Este miércoles 28 de septiembre continúa el ciclo de cine-arte de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Calama. En esta ocasión, una película europea promete cautivar al público. Nos visita Bélgica con la película Berlin Telegram. Es un root movie, es un drama, en el cual cuenta la historia de un músico frustrado, en la cual le llega un misterioso telegrama y le hace un pequeño cambio a su vida. La película se exhibirá, como es tradicional, en el Café Arte Vicente Buidobro de Calama, a partir de las 19.30 horas, con entrada totalmente gratuita. Por su parte, la décima muestra de cine más video indígena, que por primera vez visita nuestra ciudad, continúa con su ciclo de exhibición, esta vez en el Colegio Claudio Arrau, donde el jueves 29 se presentará una serie de cortometrajes animados. Esto es como objetivo de preservar las raíces y mostrar las etnias para los niños. Así que lo esperamos este jueves a las 11 en el Colegio Claudio Arrau. Así es que recuerden, este miércoles 28 a las 19.30 horas, en el Café Arte Vicente Buidobro, la película belga de 2012, Berlin Telegram. Y el jueves 29 a las 11 de la mañana, en el Colegio Claudio Arrau, se exhibirá una serie de cortometrajes animados, en el marco de la décima muestra de cine más video indígena del Museo Chileno de Arte Precolombino.